Lo que no tenemos que hacer es dejar en la movilización popular qué es lo que ha provocado que estemos en esta situación inédita que estamos hoy. Que desde el Ejecutivo, desde el oficialismo, hay una vocación de habilitar y de dar espacio y alentarlo, para que se dé el debate algo inédito, algo que no ocurrió nunca en Argentina, para que con el seno del Congreso se discuta la posibilidad de la despenalización del aborto. Gracias.